Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes allá en Argentina. ¿Qué tal, Bárbara, Ana Joaquina, Ana Laura? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues creo que ya estamos en vivo. Bienvenidos y bienvenidas a todas, todos y todes. Es un gusto enorme tenerles por aquí y esperando mucho que estén disfrutando de este espacio del festival en su segundo día, que está siendo bastante intenso, pero también bien enriquecedor por toda la temática que se está tocando. Bueno, quiero darles la bienvenida a este panel de comunidades de mujeres en línea. Mi nombre es María Viz, yo soy consultora de soluciones digitales en Wingu y también líder de la comunidad de mujeres en tecnología de Salesforce en Ciudad de México. Y hoy estoy súper contenta de estar compartiendo este espacio con Bárbara, con Ana Laura y con Ana Joaquina para platicar un poquito más acerca de las comunidades de mujeres en línea y su impacto en la vida de mujeres, ¿no? Para impulsar y empujar a un mundo que sea más igualitario en el área de género. Voy a introducir rápidamente a cada una de nuestras speakers. Hola, Ana Laura Lozano. Bueno, ella es licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y tiene una maestría en sociología y cambio global por la Universidad de Edimburgo. Bienvenida, Ana. Hola. Les presento ahora también... Hola, Ana. Les presento también a Bárbara Blackler. Ella es licenciada en sistemas computacionales e informática. Es egresada de la Universidad Simón Bolívar de la Ciudad de México y actualmente se desempeña como directora del área de Salesforce para MQF y es líder de la comunidad de mujeres de tecnología en Salesforce en Montevideo. Bienvenida, Bárbara. Qué gusto tenerse por acá. Un gusto estar aquí. Y también tenemos a Ana Joaquina Ruiz. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestra en Sociología Política por el Instituto Moral. Es experta en género, inclusión social y derechos humanos y actualmente da clases en la UNAM y también en la Universidad Iberoamericana. Y bien, bueno, antes de comenzar... ¿Qué tal, Ana? Perdón. Antes de comenzar, me gustaría dar un breve de... sobre qué va a tratar nuestra charla y por qué el tema de comunidades de mujeres en línea. Y bueno, creo que el impacto de redes para mujeres en todo el mundo es un fenómeno que está creciendo muchísimo, lo cual es increíble. Las mujeres en las redes, en estas redes que por mucho tiempo han sido excluidas en los lugares de trabajo, en el área laboral, en las redes empresariales, han y hemos, estamos tomando iniciativa para generar redes que están empujando a la creación de comunidades propias en muchísimas áreas, ¿no? Ya sea para impulsar el espíritu emprendedor, la búsqueda de autonomía financiera, espacios para madres también, espacios de mujeres en tecnología, de participación en la vida pública y política, y muchas más a través de la generación de espacios seguros donde ser parte, ¿no?, de una red de apoyo personal y profesional que nos permita seguir amplificando nuestras voces, ¿no?, en todos estos espacios y ámbitos en la búsqueda de un mundo más igualitario. Me parece que estas comunidades son fundamentales para alentar a las mujeres, hacer lo mejor de sí mismas y también para darnos cuenta de que somos más fuertes cuando nos unimos. Entonces, bueno, después de esta breve intro, me gustaría pasar la palabra a Ana Laura, a Bárbara y a Ana Safina para que nos cuenten un poquito de su historia, de cómo es que llegaron a estas comunidades y también qué es lo que hacen, ¿no?, cada una de las comunidades. Y denme un segundito, nada más que voy a compartir la pantalla. Y listo, bueno, te cedo la palabra a Ana Laura para que nos cuentes un poquito sobre ti, tu historia y la comunidad en la que participas. Claro, muchísimas gracias. Pues, bueno, ya me presentaste brevemente, pero digamos que tengo unos 15 años en el tercer sector, ¿no?, enfocándome eminentemente en estrategias para el cambio social y concretamente donde confluye los derechos humanos, derechos de las mujeres con incidencia y campañas, con movilización e innovación ciudadana y tecnologías digitales. Actualmente estoy encabezando el área de incidencia en WorldPulse, que es una comunidad en línea y plataforma de storytelling para mujeres con alcance global. Digo, también soy ajonjolí de todos los moles y hago muchísimas cosas, entre ellas estoy liderando el trabajo de género e inclusión de la comunidad de exalumnos de Chivning en México. Y, bueno, ¿cómo llegué a WorldPulse? Pues, bueno, nada, fue como algo súper fortuito. Te encuentras con un proyecto, entro al proyecto y me quedo. Entré para desarrollar la estrategia de incidencia y, nada, era un proyecto de tres meses y terminó siendo un proyecto de vida porque WorldPulse justo va de esta intersección de todo lo que he hecho durante mi trayectoria. Es una plataforma en línea, es una comunidad en línea, entonces yo he trabajado también en temas de construcción de comunidad en diferentes espacios, pero también de storytelling para el cambio social. Y, básicamente, eso es lo que es WorldPulse, ¿no? Entonces, hacemos investigación, campañas de crowdsourcing, llevamos las voces de las mujeres que están publicando sus historias y generando proyectos en la plataforma a otras plataformas, a otros espacios, a foros, a tomadores de decisiones, porque ellas tienen soluciones, ideas y recomendaciones concretas para transformar sus comunidades. Entonces, bueno, podría pasar horas hablando de WorldPulse, pero, bueno, vamos a indagar en eso un poquito más adelante. Muchísimas gracias, Ana Laura. Está increíble todo lo que nos cuentas y también cómo es que actúa la organización. Igual, ahorita vamos a profundizar un poquito, pero me gustaría ahora darle la palabra a Bárbara para que nos cuente también sobre ella, su historia y la comunidad en la que participas. Adelante, Bárbara. Bueno, yo soy mexicana, pero hace, te diré, más de 10 años que vivo en Montevideo, en Uruguay. Entonces, si tengo un acento medio extraño, es por eso esa mezcla que no dejo ir a México, pero escucho todos los días esto, ¿no? Bueno, tengo casi 20 años, es increíble cómo pasa el tiempo de experiencia en IT. Hace poco empecé a trabajar con Salesforce de forma totalmente fortuita, como dice Ana Laura, ¿no? Son esas cosas que te llegan de pronto, a lo mejor no estás del todo convencida, pero lo acepté y ahora me cambió la vida, ¿no? Bueno, estoy trabajando como consultora de Salesforce, dirijo la parte de Salesforce de MQS, que es una empresa que tenemos con mi esposo y un amigo. Y, bueno, tenemos principalmente clientes en Estados Unidos. Hacemos desarrollo, hacemos administración de Salesforce, estamos incursionando también en la parte de capacitación, así que, bueno, un poco de todo. Y viendo la comunidad que genera Salesforce, porque Salesforce es una plataforma que, si muchos no la conocen, es un CRM, es un sistema que te permite administrar toda la parte de tus ventas y tus clientes y toda esta parte comercial, ¿no? Hoy tienen mucho más que solo un CRM, pero además es un sistema que tiene una comunidad detrás que yo no había visto en otros lados y no les vengo a vender Salesforce ni nada, ¿no? No crean. Pero es una comunidad que yo no había visto con ningún otro sistema. Y dentro de Salesforce tienen estos grupos de apoyo para las diferentes áreas y diferentes gente, ¿no? Que hay comunidades para desarrolladores, comunidades para administradores. Y está este nicho de comunidades para mujeres en tecnología, que me parece un espacio súper importante como para poder empoderar a la mujer a entrar a estos espacios de tecnología y estar presentes y hacer una diferencia, ¿no? Hace un par de años que lidero el grupo y ahora con la virtualidad hemos tenido como mucho más alcance, ¿no? Que eso también está padre, el poder no quedarte solamente con la gente que está en tu ciudad, que si bien es súper importante, el poder expandir, ¿no? E ir un poco más allá. Así que, bueno, son todos bienvenidos. Contaremos más de qué se trata y qué hacemos, ¿no? Muchas gracias, Laura. Y súper de acuerdo con tu mención, fue pues gracias a eso que pudimos contactarnos. Afortunadamente se está formando una red bastante interesante de mujeres en tecnología y nada, bueno, es increíble. Le voy a pasar la palabra ahora igual a Ana Joaquina Ruiz para que nos cuente sobre ella, sobre la comunidad. Adelante, Ana. Hola, muchas gracias, María. Pues un gustazo estar aquí con todas y todos ustedes. Yo, pues los últimos años me he dedicado sobre todo a trabajar cosas de género, inclusión social y derechos humanos y durante muchos, muchos años lo hice a partir del desarrollo de plataformas y del uso de la tecnología, ¿no? Estuve en Fundar trabajando en la plataforma de subsidios al campo, luego estuve en el Instituto Simón de Beauvoir trabajando en otras plataformas que ellas tenían sobre impulso de la situación de género y demás. Y sobre todo, digamos, o un poco de lo que vamos a hablar hoy es de cómo pensar la inclusión de mujeres y los retos para la inclusión de mujeres en la tecnología, ¿no? Digamos, estas son algunas de las cosas que he estado trabajando últimamente, sobre todo como cómo fomentar las condiciones de participación de las mujeres en diferentes comunidades y la comunidad de la tecnología es una de ellas porque es una comunidad básicamente pues conformada por hombres que presentan muchos retos para la inclusión de mujeres, ¿no? Y Open Heroines justamente surgió o nació como un espacio que agrupaba a las mujeres dedicadas al sector de la tecnología, ¿no? A partir de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos que se dio en Buenos Aires en 2018. Bueno, antes se habían reunido algunas mujeres que trabajaban en la tecnología, particularmente en México. Pero a partir de esta Conferencia Internacional de Datos se empieza como a pensar en cómo encontrar nuevos canales de comunicación para hacer networking, pero al mismo tiempo para acompañarse, cuidarse y promover cambios importantes en la comunidad de tecnología que básicamente es una comunidad, digamos, pues era un poco más machista, ¿no? Todavía no sé si ya ha cambiado completamente, pero es una comunidad en donde al haber más hombres pues terminan persistiendo códigos que no necesariamente favorecen la participación de las mujeres, ¿no? Entonces Open Heroines se da como un espacio de conversación inicialmente, pero después empieza a crecer como una comunidad para acompañarnos y superar estos retos que tienen que ver con la participación de mujeres en la tecnología, pero también en todo lo que llamamos el open space, ¿no? O sea, las políticas de datos abiertos, el gobierno abierto, tecnología cívica y todo ese tipo de plataformas. Muchas gracias, Ana. Me pareció súper interesante cómo surgió su comunidad. Creo que al igual que muchas de las que ya existen, precisamente aparecían en espacios informales, pero fueron construyéndose y haciéndose más grandes con el paso del tiempo hasta llegar a ser, pues, organizaciones tan grandes como la de ustedes, como WorldPools o como la comunidad inclusive de Women in Tech de Salesforce. Ahorita, bueno, regresando un poquito a WorldPools, vamos a ir repasando foto a foto, pero volviendo un poquito a WorldPools, me pareció a mí increíble el alcance que tienen a nivel global. ¿Cómo es que se están formando estas redes entre mujeres que están del otro lado del mundo para ayudarse, apoyarse a través de la mentoría, el story selling, la solidaridad, ¿no? Y apoyo en muchísimos ámbitos. Entonces, bueno, Ana, me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de cómo funciona, cuáles son las acciones que hacen y qué impacto es el que han visto en los últimos años, ¿no? Creo que, bueno, especialmente en el último año, ¿no? Donde la virtualidad ha aumentado debido al contexto, pero también nos estamos viendo en un momento en el que el avance que estaba habiendo en los temas de género, bueno, como que pareciera que va en retroceso. Cuéntanos un poquito sobre esto y qué opinas. Sí, por supuesto. O sea, y luego parto de este datito del Foro Económico Mundial que dice que al paso que vamos va a tomar alrededor de 100 años alcanzar la equidad de género. Y justo lo que hacemos en WorldPools es tratar de aportar, acelerar este proceso a través de nuestro modelo, ¿no? O sea, digo, yo aquí podría pasar tres horas hablando de las brechas de género, pero bueno, o sea, les voy a platicar un poquito qué estamos haciendo en WorldPools, cómo lo estamos haciendo y qué estamos tratando de erradicar o cambiar. Y como, bueno, ya les contaba que WorldPools es una plataforma en línea para mujeres. Bueno, cualquier persona es bienvenida, pero está centrado y liderado por mujeres. Y concretamente es una comunidad en línea donde las mujeres se conectan para alzar la voz, contar sus historias, conectar con mujeres de todo el mundo, entablar relaciones estrechas de sororidad, de motivación, de colaboración. Y por colaboración estamos hablando de intercambio de recursos, de capacitación, de creación de proyectos y campañas de incidencia en conjunto, movilización alrededor de causas, y hoy son alrededor de 70 mil personas en la comunidad. Nació en 2003 como un medio impreso, de hecho. Después de que la fundadora, cuando era periodista freelance, tras varios de sus viajes en donde estuvo en medio de conflictos sociopolíticos, en Burma, en la Amazonía y tal, pasaba bastante tiempo en las comunidades, sobre todo enfocándose en las experiencias de las mujeres. Y cuando ya era hora de partir, las mujeres solían pedirle que contara sus historias allá afuera. Y cayó la cuenta de que lo que menos quería era ser extractiva ni hablar por ellas. Entonces creó un espacio para que ellas mismas contaran sus propias historias, sus propias experiencias, hicieran sus propios reportajes, y estos se publicaran en esta revista. Pero a medida que los medios digitales cobraron más impulso, pues WorldPost fue trasladado al mundo online. Y la visión siguió siendo la misma, que es elevar las voces de las mujeres, pero el impacto se multiplicó. Hoy podría decirte que es un híbrido entre un blog y medio, y una comunidad en línea donde el esqueleto es la comunidad y el corazón, digamos, son las historias. La ambición es bastante audaz, ¿no? Es utilizar las tecnologías digitales para liberar el potencial creativo, de movilización y de cambio social de las mujeres. Y antes de comentar un poquito más sobre qué hacemos y cómo lo hacemos, gran parte de nuestro trabajo se enfoca en fortalecer habilidades digitales a través del intercambio de recursos y capacitaciones, y las mujeres que reciben esto lo replican en sus comunidades, partiendo de que hay 200 millones de mujeres menos que hombres que tienen acceso a Internet, partiendo de que a nivel global las mujeres tienen 25% menos de probabilidad que los hombres de contar con habilidades digitales, o datos como que solo el 6% de desarrolladores de apps son mujeres. Es decir, la realidad es que la desconexión y la discriminación están frenando el progreso global de las mujeres en general, pero también en tanto que creadoras y usuarias de tecnología en lo particular. Y la idea es acelerar ese proceso. Entonces, WorldPost parte de la premisa de que las mujeres tienen mucho que decir, que tienen experiencias únicas, que siguen sin ser la narrativa y sin ser escuchadas, y que hay miles de millones de mujeres aisladas, y que no cuentan con las herramientas, ni los recursos, ni las redes necesarias para salir de ciertas situaciones, o para hablar de ciertas situaciones, o para cambiar sus situaciones, sobre todo, pero también sobre todo que ya están haciendo muchas cosas, están liderando movimientos, campañas, capacitaciones, están transformando sus comunidades y sus realidades, pero pocos saben de ellas. Y esto tiene consecuencias tremendas, sobre todo porque lo están haciendo con recursos súper limitados, y es de esta premisa que WorldPost nace, y todo nuestro trabajo gira en torno a eso. Y nada, los tres grandes ejes de nuestro trabajo son voz, recursos y conexiones. Entonces, en cuanto a alzar la voz, la idea es que su voz sea escuchada. En principio, cualquiera que se suma a WorldPost suele hacerlo para contar su historia. Y, por otro lado, las conexiones significativas. No cuentan su historia, pero ahí encuentran apoyo, motivación, personas con quien colaborar o que las pueden apoyar, y nosotros creamos espacios para que esto ocurra. Y digamos que la sección de comentarios de WorldPost es probablemente la única que sí quieres leer. O sea, es como cambia completamente la jugada. Y de ahí es que también hemos, o sea, del feedback que recibimos de las mujeres que han transformado su historia y su vida, que han lanzado proyectos a partir de la motivación que reciben ahí, del consejo que reciben de las ideas y de las colaboraciones, es que seguimos construyendo y creando más programas para que esto siga ocurriendo. Y nada, no sé si quieres que indague un poquito más en actividades concretas o pasamos la palabra. Muchas gracias, dona Laura. Me parece increíble todo lo que están haciendo. Creo que tienes muchísima razón. Definitivamente yo creo que las mujeres nos sentimos como más valientes, ¿no? Al saber que no estamos solas. Y el contar con unas redes de apoyo como la que se forma en WorldPost es maravilloso. Hay mujeres que nos inspiran, que nos ayudan, pero también tenemos la oportunidad de a través de esta comunidad poder ser parte, ¿no? Y también ayudar y compartir conocimiento con otras mujeres. Me pareció muy interesante la parte del trabajo que están haciendo en el tema de tecnología. Y creo que podemos enlazarlo muy bien con lo que están haciendo Open Hearing y Salesforce Women in Tech. Y, bueno, por eso me gustaría ahora darle la palabra a Bárbara para que nos hable un poquito más de cómo ha sido su experiencia, que nos cuentes, Bárbara, en el sector tecnológico, ¿no? Tú que llevas muchísimos años trabajando aquí. ¿Qué cambios son los que has visto y cómo es que las comunidades como Salesforce Women in Tech están trabajando también para que las mujeres tengamos una mayor participación en roles de liderazgo que tienen que ver con la tecnología? Sí, fíjate que yo creo que es súper importante que haya comunidades que generen no solo este sentido de comunidad y de acuerdo con lo que dices, la mujer, si bien buscamos la igualdad de oportunidades, yo creo que no queremos ser iguales que los hombres, queremos tener las mismas oportunidades, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Yo quiero que me paguen igual que otro hombre que hace lo mismo que yo. Yo quiero que me paguen igual que cualquier persona que hace lo mismo que yo, ¿no? O que me den la misma oportunidad de aplicar a los mismos trabajos o etcétera. En la parte de tecnología, creo que hemos mejorado mucho en ese sentido. Salesforce tiene esta iniciativa de Equal Pay, le llaman, de igualdad de remuneración, en donde buscan eliminar la brecha que existe en la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres. Y me parece que lo están logrando y es una de las empresas que apoya muchísimo a que las mujeres estén en puestos de liderazgo y apoya muchísimo a que existan estas comunidades que hace que las mujeres nos juntemos, y no solamente mujeres, ¿no? Que eso es algo que me gustaría aclarar. Si bien son comunidades de mujeres en tecnología, no implica que solamente mujeres pueden entrar. Necesitamos a los aliados. Es algo que buscamos que nos apoyen, ¿no? Porque la diferencia o la discriminación en el sentido del género no es solo consciente. Yo creo que hay muchas cosas inconscientes que hacemos y que conscientemente necesitamos atacar. Y la forma de hacerlo es, bueno, ¿cómo las ayudo, no? Y los aliados tienen que unirse a estas comunidades y preguntar cómo nos ayudan a eliminar esa brecha de género, cómo nos ayudan a ser mejores aliados. Y Salesforce ayuda muchísimo en ese sentido también. La inserción laboral, por ejemplo, en la parte de tecnología es un poco complicada, pero estas comunidades ayudan mucho. No solamente desde Salesforce, sino nosotros estamos buscando ahora generar un grupo de latinas en Salesforce, buscando además que haya una comunidad en español, ¿no? Porque Salesforce tiene mucha información que está en inglés. Esa es una plataforma muy buena que tiene una perspectiva de trabajo a futuro muy interesante. Hay muchísimos trabajos que se van a generar. Es una plataforma que los trabajos son muy bien remunerados, además. Entonces necesitamos más mujeres que estén ahí, más mujeres que estén en esas posiciones de liderazgo y que formen estos roles a seguir, ¿no? Necesitamos más gente a la que admirar y decir, ah, que las niñas vean y digan, yo puedo ser así, ¿no? Me encantaría trabajar de eso, porque necesitamos esa mirada y esa otra perspectiva, me parece. Entonces estamos tratando de hacer lo nuestro, un granito de arena a portar, como para que haya más contenido en español, para que las mujeres puedan acercarse y no necesitan en realidad saber Salesforce tiene historias increíbles de éxito de mujeres que eran, yo qué sé, sin menospreciar a nadie ni ningún empleo ni nada, ¿no? Pero trabajaban en cosas que no tenían absolutamente nada que ver, como en una peluquería, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas cero que ver con la tecnología y se adentraron en este mundo y buscaron el apoyo de esta comunidad. Y hoy tienen roles súper importantes en empresas de tecnología, grandes y pequeñas, y están ayudando a la comunidad. Entonces creo que esa parte es súper importante. Y, bueno, estamos haciendo lo que podemos. Vamos ahora, además, a aportar nuestro granito de arena en hacerlo en español, ¿no? Que también es una comunidad que necesita como más apoyo, me parece. Está excelente. Muchas gracias, Bárbara. Creo que yo soy una de ellas, o sea, bueno, yo estudié administración, pero caí en Salesforce como casi por casualidad. Y la verdad es que eso me ha permitido, bueno, y la plataforma de aprendizaje que tienen, y sobre todo la comunidad, tener un crecimiento, ¿no? Y lograr haber hecho carrera en esta plataforma. Y así conozco un montón de, igual, casos, gente que está en psicología, por ejemplo, o en biología, y que ahora están con temas de Salesforce. Y, pues, nada, es increíble, ¿no? La verdad es que hay muchísimas oportunidades laborales para el crecimiento y también de liderazgo. Entonces, me pareció súper importante lo que mencionaste. Y, bueno, hablando justamente sobre el tema de las condiciones de participación, ¿no? En el tema tecnológico, me gustaría que, Ana Joaquina, nos cuentes un poquito acerca de la investigación que hacen acá en Open Hearings. Y también cómo es que ustedes trabajan, no solo el tema tecnologías, sino de gobierno abierto y datos abiertos para impulsar, pues, políticas o participación de mujeres en espacios públicos, buscando, pues, mejorar, ¿no? Que se rompa esta brecha de género. Adelante. Claro, María. Mira, en realidad, Open Hearings inicia como un espacio de conversación, más que como, y un espacio de acompañamiento, ¿no? Más que como una organización. Sin embargo, digamos, en cuatro años pasó de 40 personas que integraban la comunidad a casi 700, ¿no? Entonces, lo que vimos o lo que tratamos de entender es que hay muchas mujeres en la comunidad, no solo de tecnología, sino de tecnología cívica, de gobierno abierto y de incidencia para la transformación en la participación ciudadana en los gobiernos, que requería acompañamiento, ¿no? Básicamente porque la participación de las mujeres es limitada, ¿no? Y en ese sentido, digamos, Open Hearings, a partir de un grant que tuvo de Hewlett, nos pidieron hacer una investigación que es un poco a lo que te refieres, ¿no? Esa investigación la pueden encontrar en la cuenta de Twitter o en el blog de Open Heroines. Es una investigación abierta y está en conocimiento abierto. Y tratábamos de entender cuáles eran las condiciones de participación de las mujeres en comunidades de tecnología. Entonces, muy interesante, primero, ¿qué tecnologías utilizamos para fomentar la participación de mujeres, no? Open Heroines en particular utiliza Slack. Cualquiera puede en Slack buscar el canal de Open Heroines y sumarse, ¿no? Pero también es, digamos, es poco accesible para quienes tenemos poco uso del Slack o no estamos necesariamente familiarizadas con Slack o estamos en regiones que no necesariamente utilizan el Slack cotidianamente, ¿no? América Latina es una región en donde el Slack se utiliza de forma muy puntual. Se utiliza mucho más en el norte, digamos, en el norte del mundo que en el sur. Por otro lado, entonces, ahí fue que empezaron a utilizar Twitter, Facebook y demás. Y entonces, pues, decimos, se necesita una estrategia de comunicación. Por otro lado, también es una fantasía pensar que todas las personas que nos involucramos en alguna comunidad nos vamos a involucrar para ser activistas de esa comunidad, ¿no? En ese sentido, digamos, muchos nos involucramos a diferentes comunidades para empaparnos de la comunidad. Entonces, nos encontramos que la mayor parte de las personas que están en Open Heroines involucradas en realidad son estos que le llamamos lurker o los que están como solamente tratando de conocer y emparse de la comunidad, ¿no? Obtienes información de aquí y de allá, particularmente en un mundo en el que estamos completamente llenos de información, ¿no? Estamos rebasados de información. Entonces, muchas veces necesitamos lugares y espacios donde podemos centrar las conversaciones, ¿no? Pero también las comunidades nos ayudan para conectarnos, ¿no? Y entonces creo que eso es un poco lo que decían Ana Laura y Bárbara. O sea, conectarnos en términos de poder mejorar nuestro desempeño, pero también de estar conociéndonos, de hacer cosas juntas. O sea, estamos básicamente en esta comunidad, estamos encerradas y encerrados, ¿no? O sea, somos de los privilegiados que podemos trabajar en casa, ¿no? No necesariamente estamos yendo a la oficina, no necesariamente estamos... Entonces, sí es un mundo de pronto muy solo, ¿no? Y particularmente es un mundo muy solo para muchas mujeres en tecnología. O sea, si bien Bárbara decía, estamos incrementando el número de mujeres en tecnología, o Ana Laura decía, ahí estamos, la realidad es que todavía somos muy pocos, ¿no? Según las cifras, somos muy pocas, según las cifras que la propia Ana Laura nos comentó. Pero además nos empiezan a pasar cosas interesantes. Fíjate, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo sí tengo dos hijas, y me ha pasado en muchos eventos que me dicen, o yo les pido, tengamos una junta temprano porque es cuando las niñas tienen clase y yo en la tarde las tengo encima de mí y no puedo tener la junta. Y entonces muchos te dicen, ah, tú quieres privilegios porque tienes hijos, ¿no? Y entonces ese tipo de comentarios o ese tipo de cuestionamientos o ese tipo de formas que terminan siendo formas verdaderamente, digamos, cuestionadoras al rol de cuidadoras de las mujeres, que generan estereotipos y que impiden que las mujeres expandan su potencial, son cosas también que necesitamos discutir de forma conectada. Y hasta que no las empezamos a discutir, no nos damos cuenta de que existen, ¿no? Entonces, los estereotipos de género existen en la comunidad, pero es muy difícil, muy, muy difícil de verdad, que las mujeres se den cuenta, porque particularmente las mujeres que han estado en esta comunidad han luchado un montón para llegar a donde están, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, ay, bueno, es lo normal, ¿no? O sea, es normal que mi compañero de pronto me diga, este, vámonos a tomar una chela y tenga un avance conmigo, ¿no? O sea, es lo normal, es lo que pasa en la comunidad. Y no, no es lo que pasa ni es lo normal. Pero entonces necesitamos desmontar esos estereotipos para empezar a trabajar. Entonces, cuando empezó a salir esto, empezamos a ver que otro de los aportes de Open Heroines no era solamente conectarse y aprender cosas, sino también empezar a discutir sobre los ambientes tóxicos que se generan en la comunidad de tecnologías, ¿no? Y si me permites, interrumpirte un segundo. Además, uno cree que solo le pasa a uno, ¿no? Porque, bueno, yo lo viví, pero capaz que es un caso aislado y mejor no lo cuento porque, y después cuando lo charlas en estas comunidades te das cuenta que no eres tú, ¿no? Son ellos. Y hay un millón como tú que lo pasaron, ¿no? Exacto. Entonces, realmente la comunidad te ayuda a superar esos ambientes tóxicos. Pero además, fíjate qué interesante, Bárbara, porque una comunidad mundial también te ayuda a pensar cómo es que esos ambientes tóxicos se dan en diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, en el norte global, los ambientes tóxicos tienen más que ver con acoso, ¿no? En el sur global tienen que ver más con normalización de las prácticas porque muchas veces las mujeres dicen, bueno, sí, está bien, pero eso no es lo importante. O sea, lo importante es lo que estamos haciendo hacia el exterior en la incidencia, ¿no? Entonces, sí, sí, sí pasó, pero no le pongamos realmente atención, ¿no? Entonces, la comunidad de Open Hearing ayuda como en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la voy a dejar y luego me meto a la parte que hablabas de cómo trabajar más hacia el exterior. Pero esta es una comunidad que en realidad lo que busca hacer es como acompañarnos y fomentar participación. O sea, fomentar las condiciones para que no nos sintamos solas dentro de la comunidad. Muchas gracias, Ana. Creo que tienes muchísima razón en mucho de lo que dijiste. La verdad es que creo que las mujeres en diferentes ambientes hemos crecido y tenemos comportamientos que a veces son patrones de cosas que aprendimos justamente por pensar que eran normales. Y este tipo de espacios sirven también para desaprender, ¿no? Al escuchar justamente las historias, las experiencias de otras personas que no teníamos ni idea, pero pasaron por lo mismo. Y también, pues, con las experiencias de otras que ya aprendieron, ¿no? Y que justamente nos ayudan, nos enseñan, pues, para saber que hay cosas que están pasando y que no deberían de ser, ¿no? Entonces, creo que es lo importante de estos espacios, espacios para usar la voz, para aprender, desaprender y ayudar a otras. Y, bueno, ahora me gustaría un poco también que Ana Laura nos compartiera su opinión respecto a este tema. Y también algo muy interesante que vi que desarrollaron en WorldPush fue justamente un informe, un reporte, en el tema de mujeres en tecnología llamado She Transforms Tech, si no me equivoco. Y, bueno, quizás que nos compartas algunos de estos hallazgos y también qué opinas, ¿no?, sobre todo esto. Sí, por supuesto. Bueno, mi opinión, en principio, es que estoy absolutamente de acuerdo. O sea, la realidad es que necesitamos estos espacios de confianza, seguros, en donde podemos discutir cosas que antes no se podían discutir, ¿no? Y que de pronto eran tabú, que de pronto tal. Y, de hecho, cabe mencionar que yo formo parte de la comunidad de Open Heroines como lurker. Es decir, yo sentía que no tenía nada que hacer ahí. Y de pronto es como, claro que tengo algo que hacer aquí, porque es un espacio donde compartimos recursos, oportunidades, mejores prácticas de, oigan, yo traigo este proyecto, me acaban de dar este grant, les voy a compartir consejos. O sea, en realidad es para quienes estén en el sector de alguna manera, incluso desde la periferia, ¿no? A lo mejor no somos desarrolladoras, a lo mejor no somos dateras, pero ahí estamos, ¿no?, de alguna manera. Y justo esto que comentaba Ana Joaquina y lo que ha estado platicando Bárbara, este, salió a la luz, ¿no?, tras una campaña que lanzamos el año pasado, la que tú ya mencionabas, María, la de She Transforms Tech. Nada más quiero hacer un brevísimo paréntesis, porque por ahí comentaban, Edith, que ciertamente aquí ando mezclando algunos términos en inglés, incluido She Transforms Tech, el nombre de la campaña. Por supuesto que cuando tienes una comunidad global, el gran desafío es el del lenguaje, ¿no? Cómo nos comunicamos cuando quizá nuestra lengua madre no sea inglés. Es nuestro desafío, es parte también como de mi mandato, y estamos esperando que el año que entra tengamos la plataforma traducida al español, al francés y al indie, que es donde hay más necesidad. Pero actualmente la plataforma tiene la funcionalidad integrada de Google Translate, y de tal suerte que si alguien publica una historia en inglés, la puede leer en cualquier idioma, pero también si alguien publica algo en francés o en indie o en ruso, se va a poder entender de alguna manera. O sea, lo que queremos es que como, lo que queremos es tender puentes entre mujeres de diferentes países y que no nos limite el idioma. Bueno, pero dicho esto, un poco para entender qué es lo que hicimos el año pasado, les voy a platicar brevemente de cómo trabajamos las historias, ¿no? O sea, entonces tenemos una mesa editorial, digamos, que recabamos las historias más destacadas, las alusiones que las mujeres están proponiendo para poner fin a ciertos problemas, promovemos dichas historias a medios, foros, hay un espacio en la plataforma de inspiración, digamos, en donde compartimos algunas ideas sobre temas de los que pueden hablar, esto incluye tips, y también dependiendo de coyunturas globales, lanzamos cada tanto llamados a contar historias alrededor de algún tema. Por ejemplo, hay una por ahí del conflicto anglófono en Camerún, donde mujeres de Camerún se sumaron a decir, ¿está pasando esto? Las mujeres estamos siendo afectadas de esta manera y esto se tradujo en un documento con recomendaciones concretas de mujeres de Camerún para el gobierno de Camerún. También, por ejemplo, lanzamos llamados para conmemorar eventos como el Día Internacional de la Mujer, el Día del Higiene Menstrual. Tenemos, por ejemplo, un llamado abierto desde principios del año pasado alrededor de experiencias de COVID y propuestas de solución dependiendo de las condiciones materiales de sus comunidades o países. Y esto también se tradujo en un reporte enfocado en soluciones y recomendaciones. Y en ese contexto, cada dos años aproximadamente lanzamos una gran campaña, ¿no? En 2018 fue una de alrededor de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Y en 2020, a raíz de historias que empezamos a ver, de tendencias, de preocupaciones, de la comunidad, ¿no? Tenemos un problema de conectividad, de accesibilidad. Tenemos un problema donde no tenemos las suficientes herramientas ni habilidades digitales. Dijimos, ¿por qué no nos organizamos alrededor de eso, no? Entonces, queríamos buscar y escuchar las voces de las mujeres para repensar y transformar la agenda de la tecnología global. No que no se estuvieran llevando a cabo esos debates ya ni que no se estén implementando soluciones ya, sino que lo que buscábamos era también ponerle el micrófono a esas voces que están en comunidades de las que poco se hablan. Porque cabe mencionar que de pronto en estas redes y comunidades de personas en tecnología, picquemos un poquito de endogamia, ¿no? Y hablamos desde el expertise, ¿no? Desde somos desarrolladoras y somos tal. Pero de pronto se nos olvida como volver a la raíz y escuchar estas voces, ¿no? Que tienen algo que decir y que tienen ganas de participar en los procesos de diseño, en los procesos participativos. Y entonces, nada, lanzamos una encuesta disponible en varios idiomas que fue la fuente de los datos cuantitativos, un llamado a contar historias, una convocatoria para dar a conocer iniciativas relacionadas con tecnologías digitales. Y, bueno, juntamos a 27 organizaciones aliadas que se sumaron a la coalición. Y del análisis de estos tres elementos fue que nace el informe en donde destacamos las principales preocupaciones, barreras, propuestas de solución de mujeres. Y tiene un componente cualitativo como de storytelling muy fuerte. Y, bueno, también estamos destacando las iniciativas que ya se están haciendo y a las que vale prestarles atención. Hay secciones especiales acerca de tecnologías y discapacidad, tecnologías desde el punto de vista de los retos adicionales que trajo la pandemia. Y secciones específicas dirigidas a empresas de tecnología, creadores de política pública y a individuos sobre cómo puedan sumar, qué pueden hacer y qué tienen que tener en cuenta para el desarrollo de tecnologías o para la implementación de política pública o política social. De momento, hablando de lenguaje, pues está en inglés, pero en unas semanas, yo creo que en un mes, va a estar listo en español. Y, bueno, no voy a indagar demasiado en lo que encontramos porque no acabaríamos, pero brevísimamente, o sea, lo que sí te puedo decir es que las mujeres sabemos que están usando las tecnologías digitales para transformar el mundo, pero hay un montón de barreras a las que se están enfrentando, y que todas están interconectadas. O sea, si estamos hablando de una barrera de acceso, pero también no solo es una barrera de acceso a internet, sino que no tienen el aparato para hacerlo. Y, bueno, les faltan habilidades digitales y piden capacitación, pero ¿qué pasa cuando das una capacitación en herramientas digitales, pero en sus casas no tienen internet o no tienen el medio para conectarse? Entonces, están capacitadas, pero hay una condición material, hay una condición cultural y social que no les permite ejecutar o entrar a este mundo de lo digital. Y, por supuesto, las barreras de seguridad, de desinformación, salieron muchas preocupaciones alrededor de eso, salieron preocupaciones con respecto a la privacidad, el manejo de datos. Y el punto es que salieron recomendaciones que, como ya decía, no son nuevas, pero que son un recordatorio, ¿no? Para todas las personas que estamos de alguna manera en el sector. Por ejemplo, piden más capacitaciones en habilidades digitales, pero también lideradas por mujeres, ¿no? Y piden ser parte de los procesos de diseño de tecnologías. Y piden que haya más mujeres en espacios de toma de decisiones o de liderazgo, tanto en empresas de desarrollo de tecnología como en política pública. Entonces, si tomamos en cuenta, ¿no? Como que todo esto está interconectado y que no podemos disociar una cosa de la otra, es una herramienta este reporte, ¿no? Que puede servir para como volver, recordar, ¿no? Que hay cosas que no podemos obviar y que no podemos dejar de lado y que hay mucho por hacer. Muchas gracias, Ana. No, la verdad es que seguramente los hallazgos que salieron de este reporte y todo lo que nos cuentas dan para actuar en muchísimos ámbitos y creo que es algo que tenemos que seguir trabajando. Ahora, digo, nos queda desafortunadamente ya muy poquito tiempo para cerrar. Creo que es un tema infinito que tiene muchísimas aristas y falta demasiado por hacer. Pero, bueno, yo invitaría a que el público pueda mirar un poco más de lo que están haciendo estas tres comunidades y sobre todo como mujeres, ¿no? Que nos fijemos metas, expectativas altas, porque somos muy capaces de muchísimas cosas. Y estas comunidades nos están dando un entorno en el que nos podamos sentir seguras, cómodas y también donde contamos con redes de apoyo para esos procesos cruciales de nuestra vida, ¿no? De crecimiento, toma de decisiones. Y aunque haya caídas, bueno, levantarnos y seguir adelante. Entonces, pues, quiero agradecerles muchísimo por haber participado. Igual no sé si tengan algún comentario o reflexión final ya para cerrar. Y pues nada, muchísimas gracias. Solo dar las gracias por la invitación. La verdad que increíble. Yo también quisiera dar las gracias por la invitación e invitarles a que si usan Slack entren a la comunidad de Open Heroines y si no, pues nos sigan en Twitter y en Medium. En Twitter pueden encontrar el reporte, pero también pueden encontrarlo en Medium algunos artículos. Y yo también. Es una comunidad solo para mujeres y personas no binarias. Yo también estoy muy agradecida por la invitación y por este espacio. Igual yo hago una invitación a unirse a WorldPulse. Como les decía, se puede leer todo y traducir todo a cualquier idioma. Y nada, solo hay que ingresar a worldpulse.com. Cualquier persona es bienvenida. En realidad, o sea, no solo es exclusiva para mujeres y personas no binarias, sino es para todo el mundo. Pero digamos que si no son mujeres o personas no binarias, la idea es como llegar a escuchar eminentemente. Pero, por favor, estos espacios son cruciales para organizarnos y movilizar y cambiar nuestra realidad. Excelente. Pues muchísimas gracias. Por ahí podemos seguir la conversación en la sala de networking, si gustan. Y bueno, ya dejamos el espacio para la siguiente charla. Muchas gracias. Que estén muy bien todos y que sigan disfrutando del evento. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!